...comunicado con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, así lo ha informado la cuenta oficial de la presidencia de la república. Han conversado y según también este comunicado que se ha emitido desde Palacio, el presidente Zelensky ha invitado a la mandataria a participar de la cumbre de la paz... ...que se va a desarrollar en Suiza del 15 al 16 de junio. Un evento, digamos, que podría también chocar de pronto un poco con lo que va a ser el viaje que ya autorizó el Congreso a China... ...pero se ha publicado esta foto de una llamada telefónica entre la presidenta Boluarte y el mandatario ucraniano Volodomir Zelensky. Claro, esta cumbre de la paz en Suiza que ya tiene como invitados a 160 mandatarios de diversos países. Y el mismo presidente Volodomir Zelensky también publicó en sus redes sociales que había tenido esta llamada, esta conversación con la presidenta Dina Boluarte... ...la ha invitado a Ucrania, pero eso sí ha extendido la invitación quizás para un momento más adecuado.